Y ahora les vamos a comentar que el alcalde de La Victoria, hablamos de George Forsyth, aseguró recibir amenazas de muerte de manera constante por parte de las mafias que cobran cupos en Gamarra y sujetos que están inmersos en el crimen organizado. Atención con esta denuncia. Por esto, el actual alcalde tiene que caminar con siete guardaespaldas. Forsyth aseguró que quiere mejorar el distrito y no hay otra forma que poner mano dura. Además, reiteró su decisión de hacerle frente a la delincuencia de todo tipo. De otro lado, la actriz Vanessa Terquez, como sabemos esposa del alcalde Victoriano, afirmó que también la han amedrentado. Sin embargo, la actriz asegura no tener miedo. Tremenda situación entonces. La que vive George Forsyth y su esposa, quienes son amenazados por estas mafias, pues que se han inquisado durante tantos años, sobre todo en Gamarra, en el mercado de frutas y otros conocidos centros así donde hay gran cantidad de comercio. Mano dura de Forsyth y se requiere también la acción de la Policía Nacional para garantizar obviamente su seguridad, además de la seguridad particular con la que ya cuenta, pues, el ex arquero de Alianza Lima. Gracias. 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 Gracias.